Con el auspicio de Cinte Látex, el látex interior de acabado mate que decora y cubre tus paredes de esas molestas imperfecciones. Así que ya sabes, pinta tus paredes con Cinte Látex, el látex rendidor que llena tu vida de mucho color. Grupo El Deber informa. Un violento incendio en la provincia española de Málaga obligó a la evacuación de unas 2.000 personas durante la madrugada del jueves. El fuego inició la tarde del miércoles en Sierra Bermeja, poco antes del inicio de la ola de calor prevista para estos días con temperaturas de más de 40 grados centígrados. Las autoridades movilizaron a la zona a unos 500 bomberos e integrantes de la Unidad Militar de Emergencias. Tres de ellos han resultado heridos, uno con quemaduras graves por las que fue trasladado al Hospital de Málaga. El incendio es considerado como potente y complicado de manejar debido al viento y el terreno de difícil acceso. La zona de Sierra Bermeja en el interior de Málaga ya padeció un terrible incendio en septiembre que arrasó casi 10.000 hectáreas y se cobró la vida de un bombero. Con el auspicio de Cintelatex, el látex interior de acabado mate que decora y cubre tus paredes de esas molestas imperfecciones. Así que ya sabes, pinta tus paredes con Cintelatex, el látex rendidor que llena tu vida de mucho color. Grupo El Deber informa.